En estos cinco minutos quisiera yo compartir contigo este versículo de la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 14, donde dice Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por supuesto, en este versículo nos está hablando el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Su misma persona está diciéndonos que en su nombre, Él puede hacer todo lo que nosotros le pidamos. ¿Cuál es tu necesidad? No lo sé, pero me gustaría saberla. Porque si le pedimos al Padre, por tu situación o por mi situación, estoy seguro que nuestro Señor Jesucristo lo hará. Porque Él está ahí, ansioso, queriendo escuchar lo que tú le quieras decir, lo que tú le quieras pedir. Claro, por supuesto, Él lo sabe de antemano, Él sabe tu situación, Él sabe lo que estás pasando, Él sabe cómo estás en este momento. ¿Dónde estás? No sé, tal vez estás en la cárcel, tal vez estás en un centro de rehabilitación, tal vez estás en el hospital y tienes la posibilidad de ver este video por medio de un celular, por medio de un celular, por medio de una laptop, pero por algo estás escuchando esta predica, este video, lo estás viendo. Y quiero decirte que no es casualidad, todo aquel que busca a Dios, todo aquel que busca una respuesta, recibe la respuesta, recibe su consolación. Y es que verdaderamente Dios nos mandó un consolador, su nombre es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es dado a aquellos que le quieran buscar, a aquellos que le quieran conocer, a aquellos que quieran saber de Él. Él está ahí para llenarlo, para llenarlo a uno, para consolarlo, para recibirlo como Hijo de Dios. Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, trabaja en nosotros de maneras sobrenaturales. Él arregla nuestras situaciones, Él arregla nuestra vida. Él se lleva a nuestra enfermedad, Él se lleva a nuestro dolor. Amén. Quiero que tú te sientas gozoso, cómodo, en poder escuchar esta predicación y decir, verdaderamente necesito oración, necesito que Dios me escuche. Y quiero decirte que el Señor te escucha, ahí donde tú estás, ahí donde estás en estos momentos. Dios te escucha, Dios quiere estar contigo, Dios quiere revelarte a ti. Solamente el Señor quiere que tú le hablas, que tú le hables a Él, que tú le pidas. Pero pídele en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús el Señor te va a contestar. Amén. Porque pidiendo en el nombre de Jesús, nuestro Padre, nuestro Dios Celestial, nuestro Gran Todopoderoso, lo hará para glorificarse en su Hijo, en su Hijo Jesucristo, su único Hijo, su unigénito Hijo, el que mandó para salvarnos. Amén. Y cuando Él te contesta tu petición, tu oración, cuando Él te saca de tu problema, cuando Él arregla tu situación, Él se lo glorifica en su Hijo. Amén. Él se lo glorifica en su Hijo. Y para nuestro Señor Jesucristo es una gran victoria, de que tú reconozcas que Dios lo hizo, de que tú reconozcas que el Señor te levantó, de que tú reconozcas de que el Señor lo hizo por ti. Amén. Y por agradecimiento le sigas, y por agradecimiento le creas, y por agradecimiento vivas eternamente para Él. Dios te bendiga. Quiero que te goces y quiero que te sientas cómodo en hablarle a Él, cómodo en pedirle a Él, cómodo en decirle a Él que lo necesitas. Él está ahí, atento a sus oídos. Amén. Su ojo, sus ojos te están viendo, sus ojos te están mirando. Él está con los brazos extendidos para abrazarte, para consolarte, para ser tu Dios y tu único, suficiente Salvador. Dios te bendiga. Pídele a Él. Pídele a Él. Invoca a su nombre y tú vas a ver el resultado de eso que hiciste. Dios te bendiga. Amén.